Es lunes por la mañana y he tomado una decisión. No importa si la temporada de cosecha se reduce de repente, si hay que conducir de forma eficiente con gran carga o la incertidumbre de si la gente que tengo contratada es la idónea para el trabajo. No importa si hay que trabajar de forma precisa bajo presión, si los requisitos legales cambian constantemente o el riesgo de simplemente equivocarse. No importa lo que suceda, reto aceptado. Utilizamos máquinas en red y soluciones que nos ayudan en nuestro trabajo diario. Trabajamos de forma confortable para una mayor productividad, con un concepto intuitivo de conducción y manejo para mayor comodidad, con tecnologías respetuosas con nuestros recursos, y un socio fiable que siempre está ahí. Buenas sensaciones para todo el equipo. Reto aceptado con Tractores Class.